Estamos en contacto con Mario Guerrero, él es politólogo, a la vez coordinador del CERI, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por el contacto. Para meternos en el tema, preguntarte principalmente a qué se debió este resultado, con una pequeña diferencia, podríamos decir, de no más de cinco puntos, entre la correísta Luisa González y el triunfo de Daniel Novoa. Bueno, yo creo que varios puntos ustedes ya los mencionaron, pero creo que hay dos centrales. Uno tiene que ver con el hecho de que Novoa, dentro del voto no correísta, era el candidato que menos resistencia generaba. De hecho, rápidamente supo ordenar, si uno mira y ve y compara los valores de la primera vuelta respecto a la segunda vuelta, estamos hablando de que Novoa logró juntar más de un 25% de votos respecto a cómo creció la cantidad de votos de González. Entonces, damos cuenta de que aquel elector no correísta que podría haber llegado a votar a Villavicencio, optó por la candidatura de Novoa, y eso explica en cierta medida el hecho de que haya ganado en la segunda vuelta, siendo que en la primera vuelta quedó segundo. Y por el otro lado, que está muy relacionado a este punto, tiene que ver con el hecho de que gran parte del voto no correísta fue ordenado por el voto anticorrea. En este sentido, el correíno sigue siendo castigado, fuertemente castigado respecto de sus desempeños anteriores. Entonces, en este sentido, se entiende que Novoa, una persona que no es de la política, sí del sector empresarial, estamos hablando de una de las familias más ricas y más poderosas de Ecuador, lo cierto es que resulta atractivo de cara a lo que tendría que ser un gobierno de transición, porque son dos años, 16 meses, en los que no se van a poder hacer muchas cosas, y las promesas de campaña, tanto de un lado como del otro, pero ahora le toca a Novoa implementarlo, son promesas bastante importantes y bastante grandes de realizar. Mario, justamente eso, teniendo en cuenta que tiene poco tiempo para llevar adelante todo lo que prometió durante la campaña, ¿cómo va a ser, sobre todo, con un parlamento donde es minoría? Difícil. Difícil, y uno si lo entiende, la tendencia histórica en la que viene Ecuador. Ecuador históricamente ha estado dividida en tres grandes sectores. Un sector más de derecha, centro-derecha, si lo queremos referir, uno más de centro-izquierda. La centro-derecha siempre ha pulgado, ha tenido distintos candidatos, muy difícil de ser atribuido a un partido propio. La centro-izquierda ha sido más cortada, más ordenada por el correísmo. Un tercer actor que es clave, que hay que ver cómo es que va a terminar interviniendo en todo el proceso que se viene, tiene que ver el movimiento indígena. Tiene peso propio, tiene organizaciones propias, y es un actor clave que el correísmo supo tenerlo dentro, con el cual supo negociar y construir consenso, poder, pero la ruptura de estos dos grandes actores hizo de que se generaran ciclos de inestabilidad, los cuales atraviesan a Ecuador en este momento, en un contexto en donde el narcotráfico, la violencia, los ensincinatos, se han vuelto una realidad y una cotidianeidad, en donde en la avenida del medio, en la ruptura de esta alianza entre el correísmo y el movimiento indígena, se han colado candidatos, como lo de Allazo o Novoa, los cuales lamentablemente están teniendo dificultades para poder negociar y consensuar. Lo cierto es que el escenario que se viene sigue siendo de igual imprevisibilidad, y bastante difícil, más si teniendo en cuenta que son solamente dos años. Mario, con el resultado puesto, Luisa González salió de inmediato a reconocer el resultado, y además planteó que era el momento de finalizar, de cortar con los odios y con las diferencias. ¿Vos creés que va a ser Luisa González la actora, podríamos decir, política con la que va a negociar Novoa, y a la vez que el correísmo ha quedado cerca y, digamos, no ha sido mala la performance en este proceso electoral? Debería ser. Debería ser en un contexto en donde se está comenzando a ver el hecho de que es factible asesinar candidatos, que era una realidad que en Ecuador no estaba presente, estamos hablando de que el alcalde más popular de todo Ecuador y un presidenciable fueron asesinados en este proceso electoral, una realidad que Ecuador no la conocía, era más propio de su vecino Colombia que de Ecuador, entonces necesariamente se tienen que empezar, comenzar a pensar puntos de diálogo y de encuentro entre actores que viven en Ecuador. Porque Correa sigue estando por fuera, Correa sigue sin poder volver a Ecuador y esto genera un problema en el sentido de que Correa sigue siendo algo que castiga, o por lo menos genera una imposibilidad de pensar un reordenamiento del correísmo sin Correa, parafraseando algo de realidad política argentina, y entonces en este sentido yo creo que Luisa González va a tener que pensar, más teniendo en cuenta de que dentro de esos dos años vuelve a haber elecciones presidenciales y hay que ver qué tipo de consenso y cómo es que se reordena la centro izquierda y Novoa mismo, ¿no? Hay que ver cómo le va de cara a lo que se viene, ¿no? Lo que queda claro es que el correísmo está vigente y hay que ver cómo le va a Novoa para ver cuáles las posibilidades que tiene dentro de estos 16 meses para las elecciones a presidente en el 2025. Totalmente, sigue siendo la primera minoría con un 30% y algo y hay fuerzas que se ubican dentro del espectro de centro izquierda que están fragmentados en un 14-15% en dos actores hay que ver cómo es que se vuelve a reordenar todo ese espacio y si el correísmo es factible y capaz de volver a incluir a estos actores que son importantísimos y los cuales no se puede entender la política ecuatoriana que es todo el movimiento indígena el cual se ha roto y se ha separado desde hace muchos años del correísmo y ha generado estos ciclos de inestabilidad en donde es bastante, bastante complicado construir consenso en un contexto de alta fragmentación partidaria. Los partidos políticos cada vez están más localizados y extendidos a lo largo del territorio ecuatoriano lo cual dificulta en pensar proyectos nacionales que integren y abarquen a la mayor cantidad de actores posible. Mario, muchas gracias. No, por favor, sigo a disposición. Un gusto.